La recaudación del impuesto predial en Rafael Delgado es buena a secas, ya que llevan aproximadamente un 55% de la población que ha acudido a pagar sus impuestos, aunque le han pasado factura al actual gobierno por los servicios que no han realizado en otros tiempos. Bueno, de hecho todos sabemos que en la medida que un pueblo realice sus contribuciones oficiales, pues lógicamente el erario municipal se enriquece y da facilidad para realizar todas las obras plasmadas en el plan de desarrollo, de lo prioritario a lo menos necesario, pero poco a poco estamos logrando la concientización en nuestros vecinos para que cumplan solo con sus obligaciones. Pues la vez pasada decía que llevábamos un 52% de captación o de pago de impuesto predial, pues estamos más o menos en la misma cifra, quizás hayamos subido al 55% y eso exageradamente, pero hay todavía una inquietud en la población porque es lógico, me están pasando, digamos, la factura de servicios no hechos en otro tiempo y quisieran y yo también que se realizara hoy con mucha velocidad, pero pues estamos regidos por un monto económico que nos dan como patrimonio anual que en este municipio fluctúa por ahí de los 44 millones para todo, no nos alcanza, pero vamos poniendo orden. El alcalde Arturo Camarillo Ramírez señaló que le afecta a su municipio que la Cedesoles proporciona solamente el 15% para infraestructura, ya que Rafael Delgado es un pueblo que está en desarrollo y se debe de trabajar más en lo que a infraestructura se refiere. Claro, claro que nos afecta porque recordemos que como somos un pueblo que está en desarrollo, tenemos que trabajar más en infraestructura en relación a las ciudades que ya están estructuradas y que pueden hacer con ese mismo porcentaje y de acuerdo al monto que reciben mayores cosas y que se notan con más facilidad, recordemos que los políticos añejos dicen que los drenajes no se ven y que recomiendan no se hagan porque no lo aprecia la ciudadanía, pero les recuerdo que soy médico y estamos propugnando y trabajando por la salud, por eso es el sanitarismo. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias por ver el video.